Muy buenas de tres lindas señoritas, solvenga y bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo juego, Randall's Monday, se trata de una aventura áfrica de point and click, de esas de la vieja escuela, de vas clicando, vas combinando objetos, vas también obviamente recolectándolos y vas acertando, pasando esos puzzles que te queman el cerebro, te dejan tostadito y frito. El caso es, al menos en mi opinión, el juego más freaky que me he encontrado en mi vida, o sea si hay muchos juegos freaky por ahí y tal y cual, pero este es que tiene una devoración exquisita, es en plan freaky, llamarlo como queráis, ambientado sobre todo en lo que es películas, series y cultura general de los años 90 para adelante, así que los que tengáis unos añitos yo creo que lo disfrutaréis aún más, hay cosas que creo que ni yo pillaría, pero bueno. En el caso, que creo que os va a molar bastante, o sea tenía muchas ganas de traeroslo, de hecho lo habréis visto también en el unboxing que a ellos le dije que quería traeroslo, pues sí, sí. Vale, que tengáis ya, pesado, sí, sí, ya, 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 os dejo tranquilo. En el caso, no, primero os voy a hacer un breve resumen, hay tres protagonistas principales, los que veréis aquí en la introducción del juego, en lo que sí, la intro del prórrogo, llamarlo como queráis. El prota principal es Randall, su mejor amigo es Matt, que lo veréis ahí de camisa verde, bueno, polo, creo que era un polo verde, y Sally, la novia de Matt, bueno, la novia, la prometida. En el caso, también ahí reconoceréis bastantes voces, que es una de las cosas que os digo de este juego a destacar, que son los doblajes que han usado, al menos para el español y para el inglés, que son, entre otros, lo reconocéis ahora nada más empezar, al principal, o sea, si habéis visto de Señor de los Anillos, si habéis visto algo de Morgan Freeman, pues seguro que lo reconocéis al momento, y también los dos personajes de los tres principales, también si habéis visto series como Venguanceori, Sheldon, Penny, sí, pues eso es el caso, que esas voces son las que han usado aquí los dobladores oficiales, y bueno, ya sin más de esto, vamos con la aventura y me estaré cayendo de los diálogos para no cortaros la historia. Estás viajando a otra dimensión, una dimensión habitada no sólo por tipos raros e inadaptados, sino también por algún moderno con gafas de pasta. Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental. Hay un cartel ahí delante. Págame lo que me debes, o despídete de tus piernas. Spoiler. ¡Gandalf! La vida siempre nos depara un poco de todo. Agradables sorpresas, trágicas pérdidas, nuevos aliados y amigos traicionados. Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores, pero ¿qué ocurre cuando la persona sobre la que recae tal responsabilidad es un despreciable inepto, cleptómano y sociópata? Bueno, tú un angelito. Te lo juro, tío. Nunca sale de su cuarto. Llevo meses sin verlo. Creo que ya he olvidado su cara. ¿Ni siquiera sale para ir al baño? No. Pero supongo que para algo están los cubos, ¿no? Yo creo que está muerto. Se comunica conmigo a través de gruñidos. ¿Gruñidos? Randall, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda. Tranquila, cariño. Hablábamos de su compañero de piso. Sí. Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá. Por lo visto, la ciencia actual está a años luz de crear genéticamente cerdos que canten rap. Ya se me ocurrirá otra cosa, Matt. Tío, lo que cuenta es la intención. Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis ningún numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso. ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero. Son muchos años ya y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable. Madre mía. En fin, seguro que ya hay reconocidas voces que os decía. Este es Randall, el protagonista de la historieta. Este es Matt, su mejor amigo. Y aquí la chur y la prometida de Matt. Y en fin, vamos a ir contestando ya las siguientes preguntas. Como aquella vez que le di, le dimos mal las identificaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas. Tener que cavar varios hoyos en el desierto para no terminar todos en la cárcel. Bueno, la verdad, esta segunda opción como que no la pillo. O sea, si alguno de vosotros lo sabe, por favor ponedme en los comentarios porque yo ya he estado dando vueltas y es que sigo sin entenderla. O sea, no sé, viene ahí Grison de CSI, Horacio, en fin, los diferentes jefazos de CSI. No sé, no sé, no sé, no entiendo a qué viene eso. Da igual, sigamos con el siguiente punto. Tratar de invocar a la fantasma borracho de Freddie Mercury. No, 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 la monjas. ¿Como aquella vez que les dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas? Sin duda, eso fue inolvidable. Estoy de acuerdo. Y mentiría si os dijera que no disfruté. Pero os lo advierto, nada de tonterías en mi boda. Va a ser el día más importante de mi vida y no quiero que hagáis de las vuestras. Tú te lo pierdes. Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone. ¿Ah, sí? Y yo sin enterarme. Vamos, Alice, soy un romántico. Casi todos los días te digo que te quiero. ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando o cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario. Por cierto. Vale, vale, vale. O sea, vaya marranadas más románticas. En fin, ¿dónde iréis de luna de miel? ¿Qué estamos bebiendo exactamente? ¿Viveréis en el piso de Matt? Yo que sé a qué están bebiendo. ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza. Sí, algo así. Los tiempos no creo que eran mejores. Sí que lo eran. Algo así como cerveza. Saber qué leches les han metido. A ver, ¿dónde iréis de luna de miel? A ver, ahí, ahí. ¡Ay, salseo, salseo! ¿Dónde iréis de luna de miel? Pues, para mí sería súper romántico ir a Italia. El Big Ben, la Torre Eiffel, el Panteón. ¡Ay, me encantaría ir! Sally, ya te he dicho que todo eso está en Alemania. Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia. Me muero por ver las pirámides. Bien, esta clock de geografía... Muy bien, muy bien. No andan, ¿eh? No demasiado, no demasiado. Pero bueno. A ver, ¿viviréis en el piso de Matt? Contraste. ¿Viviréis en el piso de Matt? Sí. Bueno, al principio sí. Pero yo ya estoy mirando pisos. ¿Para qué vamos a irnos si mi madre nos acaba de regalar la instalación del Stovematic 9000? No lo entiendo. Voy un momento al baño. ¿Podrías traer un par de jarras más cuando vuelvas, cielo? Más bebida. Así te veré todavía más guapa. Solo prométeme que no acabarás vomitando otra vez. Un momento. ¿Sabes que no puede prometerte eso? Vaya de la... Mira, Sally, tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos. Además, ya no me gusta vomitar. Me siento estafado. Porque eso que expulso me cuesta dinero. Está bien. Pero yo pensaba que haríamos algo más romántico para celebrar nuestro compromiso. Pues... ¿Sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti, que traiga otra ronda. Sally, ¿cómo puedes... conocerme también? Mira esto, tío. Es el anillo de compromiso que le voy a dar a Sally. ¿Qué te parece? Seguramente caro. Vaya tú. Eso es lo mejor. Solo me costó un dorito. Eso es imposible, Matt. Si lo has robado, a mí puedes decírmelo. A veces yo también cojo cosas que no son mías. Lo sé, todos lo sabemos. Pero no lo he robado, tío. Me lo dio un vagabundo que frecuenta mi barrio. Entonces creo que le gustas. Fue bastante surrealista. El tipo estaba histérico y me dijo que el anillo había arruinado su vida, que estaba maldito y que provocaría el fin del mundo. A lo mejor hablaba metafóricamente. Tío, yo solo sé que compartisteis unos doritos y él te dio un anillo. En serio, creo que le gustas. El caso es que esta tarde he ido a tasar el anillo. Y resulta que es una aleación de oro de 780.563 kilates, bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. ¿Me lo dejas un momento? Tío, eres mi mejor amigo. Por eso estás aquí. Pero no seré yo quien ponga este anillo en tus manazas de cleptómano. Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Éramos solo unos críos. No. Este anillo no quiero que lo toque nadie. ¿Le gustará? Parece caro. ¿Caro? Caro no es la palabra. Es único. Y cada vez me dan más ganas de quedármelo para mí. ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? El vómito, cariño. Hoy no pienso echar la papilla. Ah, bueno, chicos. Última ronda. La basura rebosa por todas partes. Y literalmente el tema empieza a apestar. Me da miedo acercarme a su puerta y que algo me ataque. Yo creo que está muerto. No, tío. Que me comunico con él a través de gruñidos. Si esto es nuestra fiesta de compromiso, ¿por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño. Ese cerdo está muerto. Madre mía, ¿cuánto cariño tiene ese compañero de piso? A ver, a ver. A ver, ¿dónde os vais a casa? ¿Me recordáis a la pareja de hamsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio? Vivían muchos años, ¿te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedores. Tío, no me hagas que me sienta culpable. No sé cómo se metieron en el horno. Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés. En paz descansen. Madre mía. A ver, ¿dónde os vais a casa? Venga, ahí, ahí, salsito. ¿Dónde os vais a casa? A mí me encantaba la catedral de San Gilbert, pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas hay enterrado un mono con tres cabezas. Desde entonces me da pánico. Pues yo no pienso en otra cosa. Pues no ha habido mucho salsito. Aunque un mono de tres cabezas, no sé, a mí me parece curioso. En fin. Creo que voy a parar de beber. ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya. ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo. Pues a mí me encanta. En serio, Matt, deberías dejar de beber. Estoy bien. Está bien. Uy, sí. De lujo. Ah, estupendo. Randall, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos. Ay. Te dije que no podías evitar que echar a papilla es como su poder mutante. Claro, no puedo evitar sentirme parte responsable del ocurrido. Poder mutante. Poder mutante. Te dije que no podrías evitar que echar a papilla. Es como su poder mutante. Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida. No sé. No beber hasta vomitar no es su estilo. Deberías saberlo. Pero tranquila. A ver cómo está. Ay, qué majo. Qué majete. Pero un momento. Ahora ya podemos movernos por aquí y ir a acotillar. Así que vamos a aprovechar a acotillar lo que haya por aquí. Ahí, salserito, salserito. Venga ya, en serio. Y se le ha quitado la taja de golpe. Madre mía. No puedo llevar los cuadros, no puedo molestarles. No es el momento. Ay. Ay, padre. Como siempre, el alma de la fiesta. Madre mía. A ver, aquí, aquí. A Charlie, a Charlie. No sé quién es Charlie, pero bueno. No voy a molestarle. De momento. Vaya, bien. Al baño, venga. No necesito usar los baños ahora mismo. Bueno, en realidad sí. Pero esta parte del juego es bastante lineal. Así que vayamos ahora, ¿no? Vale, vamos que por eso no puedo mangar cuadros. No sabría qué decirle. No sé tampoco, a un desconocido. A ver. A ver, a la camarera. Oh, sí. Elaine, a ver. ¿Cómo lo llevas, Elaine? Elaine. Mejor desde que estás por aquí. Uy. Me alegro. Porque he venido para decirte que tienes un regalo en la salida de incendios. Cortesía de Matt. Escucha. Ahí llega tu regalo. Perfecto. Es que tu amigo, Matt Esponja, no sabe cuándo parar de beber. Madre mía. Bueno, ahora que lo dices, creo que una vez cuando era un crío. Espera, no. Al final lo he hecho todo como siempre. No lo sé. Nunca lo he visto retribuirse y dar algo a cambio. Elaine, Matt es como se ha dicho verde. Los cazapantasmas siempre sale. Siempre que sale lo pone todo perdido. Va, la primera, la primera. Que ahí me acaba ya antecedentes. Ya apuntaba maneras. Bueno, ahora que lo dices, creo que una vez cuando era un crío. Espera, no. Al final lo he hecho todo como siempre. Cambiando de tema, ¿te apetecería quedar algún día? ¿Quedar? ¿Con quién? ¿Hay camarera nueva? Está buena. ¿Tiene novio? ¿Le gusta? ¿Me ganaría un pulso? No hay camarera nueva. Entonces, ¿te apetecería quedar conmigo algún día? Oh. Ya, ya ha triunfado. O sea, que te salí y pilla. Tío, madre mía, qué fuerte, qué fuerte. En fin, eso sí. Lo de beber con los antecedentes que he dicho. No lo hagáis, chicos. Eso es malo. A ver, venga. No salía contigo, no importaba cerveza del mundo. Si quisiera una muerte lenta, prefiría cortarme las venas con una lima antes de salir contigo. A esto pesa. ¿Os decía una lima de leijar o una lima de fruta? No sé por qué me viene a la cabeza con una lima de fruta. Es un poco más raro. En fin, da igual. A la ley me gusta ciencia ficción, pero no quiero salir con un alien. Pues a ver, con esa carita to mona... Creo que... Bueno, creo que de momento no estoy preparado para salir en pareja. ¡Hala! No pasa nada. Ya nos veremos por aquí. ¡Qué trolazos! ¡Qué trolazos los programadores! Yo quería esa contestación todo rara. A ver, a ver, salí. Vamos, échale un vistazo al mutante del callejón. ¡Ese término es despectivo! Matt prefiere que le llamen el aspersor. ¡Guau! ¡Qué asco! A ver, ahí va más. ¿Aún sigues aquí? ¿Vamos, Bea por Matt? Vamos a probar la suerte otra vez. ¿Aún sigues aquí? Vale. ¿Vamos, Bea por Matt? No nos eché ninguna bronca. Ah, está bien. Venga, vamos a por Matt. El aspersor. Matt en su salsa. Toma. A ver. ¡Ey, Matt! ¿Qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga al Pai Roy para que te haga un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! El increíble Matthew Griffin exhibiendo sus terribles poderes mutantes. A la vista de la frágil percepción de cualquier humano. No me dejo el bañador en casa, así que no me enfoques y te viene una superarcada de las tuyas. En fin, poderes mutantes, poderes mutantes. ¡Oh, Dios mío! El increíble Matthew Griffin exhibiendo sus terribles poderes mutantes a la vista de la frágil percepción de cualquier humano. Madre mía, más esa forma de decirlo me ha recordado a Deadpool. Uh, lo tendría que comprobar. No sea el mismo doblador que Deadpool. Oye, ¿lo petaría? Sí, sí, sí. Luego lo comprobaremos. Cha, 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 cha. Bueno, Robbins te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echarle la papilla. Eh, bueno, si viene lo de Asperso ya podría ser. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. Me encanta que llevas con un animal, pero eso tiene un poco más de control. Ah, no, 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 no. Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echarle la papilla. He madurado. Uy. Tío, ¿te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento. Creo que ya lo tengo. Madre mía. A ver, la mascarilla facial del Dr. Griffin. Colin de Bacon. Un, dos, tres. Splash. Pues, pues, pues. Juego esto, entre mascarilla facial o el Splash. Vale, Splash, Splash. Me recuerda a esos programas de la tele en plan humor amarillo. ¿Un, dos, tres, Splash? Ni de lejos. Ay, tío, qué rabida. ¿Cómo lo llamabas? El Volcano Mad. Sí, es verdad. Todo un clásico. Ay. A ver, venga. Tío, ¿sabes lo que pienso de que te pongas así? Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. ¿Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Mad no la bautiza? ¡Exacto! Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida. Acabo de ver un nugget de pollo entero, colega. Vi un documental de palomas hace poco. Nos llevan mucha ventaja. Lo engullen todo y su estómago hace del resto. ¿Ya? Pero también se suben al tendido eléctrico y le cagan a la gente en la cabeza. ¿Piensas hacer eso también? No contesta. Eso es un sí. O sea, joder con Mad. Lo que quiero hacer es... Vaya, vaya cochinadas, vaya cochinadas. En fin. Me encanta que bebas como un animal, pero debes tener un poco más de control. Me encanta que bebas como un animal. Pero debes tener un poco más de control. Lo sé, colega. Hoy la vida me ha enseñado una valiosa lección. ¿Cuál? Pues una, yo qué sé. Está muy cabreada, Sally. Sí, eso no se preocupa por ti. Llevo por otro lado. Me limito a observar cómo desafías a la muerte día a día. Y créeme, la muerte sí que tiene que estar cabreada contigo. Creo que yo ya he terminado por aquí. Un abrazo. Qué rico. A ver, Mad, si un catarazo cuando estás cubierto de un minuto, ¿qué te hace pensar que lo voy a hacer ahora? Negativo. Mi religión me lo prohíbe. No es ni un paso más si no quieres acabar herido. Va, venga. Mi religión me lo prohíbe. Sí, ya lo sé. Conozco la política de Randall Hicks. Uno, nada de abrazos. Dos, nada de prestar cosas. Y tres, nada de hablar con extraños. Te olvidas de la más importante. Nada de alterar el continuo espacio-tiempo. Bueno, señoras y señores, el Volcano Matt vuelve a estar listo para su fiesta. Sígueme, Randall, y no me pierdas de vista porque esta noche va a ser legendaria. Uh, esto es Barney Stinson, de ¿Cómo conocía vuestra madre? Eso, Matt, se te ha caído. Uh... Para Saka. Raka. ¿Has oído eso, Randall? Creo que ya ha llegado. ¡Date prisa! Hola, cariño. Ya me siento mucho mejor. Perfecto. Porque ahora me podrás explicar qué demonios hace esta mujer aquí. Y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso. Pues, verás, cielo. Matt, por favor, ahora no. Damas y caballeros, tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado. ¡Que empiece la magia! Madre mía, esto creo que es de Clerks 2. Unas películas en las que está basada entre comillas el juego. Esa es Clerks 2 y la otra es el día de la marmota. O atrapado en el tiempo. En fin, día 1, lunes. Diez y media. Vaya nochecita. Alcohol, vómitos, sangre... Y también recuerdo los rebuznos de unas. Bueno, lo mejor será que me largue de aquí cuanto antes. Creo que trabajo en algún sitio. Bueno, bueno, bueno. En fin, chicos. Esta ha sido la primera parte, el primer episodio. La introducción de este juego. Para que os hagáis una idea de cómo funciona. Es mecánica click and point. Como vemos por aquí, vamos clicando por diferentes puntos. A la creativa. No estoy tan loco. Ya terminé de jugar con esa cosa hace años. Solo la conservo por su valor decorativo. Vaya mala. Y porque no puedo bajarla a la calle. Madre mía. Pues eso, miro. Pues ir clicando por todos los lados. Para encontrar las cosas o objetos. Y ir sacando los diferentes puzzles que tiene este jueguecito oculto. Rebanándote los sesos. Y en fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, compartirlo. Os podéis suscribir. Que It's Free es gratis, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.